Ah miren pues como les decía, ay disculpen porque se me han estado cortando algunos videos antes de tiempo, no se que esta pasando con mis celulares, dice mi amor a lo mejor necesitas reiniciarlos o algo asi, pero no ya les dice de un modo y otro modo y algo anda mal, tengo que checarlos, pero como les decía que pues hay veces que le da uno miedo grabar, porque ya no se sabe aqui, hay muchas personas que no les gusta, no les gusta que los grabe uno verdad y la mera verdad pues uno se siente mal, porque no lo hace uno con mala intencion, asi porque se molesten o algo no, claro que no, a nosotros nos da mucho gusto pues grabarles donde nosotros andamos para que nuestros seguidores vean nuestros videos y tengan un bonito recuerdo verdad, pero como les digo hay muchas personas que no les gusta, se molestan, por ahi hace unos dias paso una cosa que si me dejo un poquito medio asi aguitadona, ya hasta con miedo graba uno porque yo muy contenta y feliz me puse a grabar por aqui, me puse a grabar y como les decía muchos de nuestros seguidores nos piden que grabemos que lugares, de restaurantes, de restaurantes, de locales, de comida, de comida, porque les gustaria ver, saber, para algun dia que vengan a Halos, venir a disfrutar de una rica comida de algun restaurant o asi, pero tambien me dijeron que a ver si grababa a don Daniel, el de las tortas, el que esta aqui cerquitas de, cerquitas del panteon, y yo con mucho gusto verdad, empece a grabar y, y don Daniel muy contento, porque estaba grabando ahi su negocio, y llego su hija y se molesto, que no le gustaba que le anduviera grabando ahi su negocio, que me iba a demandar, algo asi, y le dije, pues yo siento que no estoy haciendo nada mal verdad, pero ella dijo que no, que no, que no, que no le grabara, que no le gustaba, que no le gustaba, y, y don Daniel decía que si, y ella que no, y el que si, y ella que no, y bueno, ahi ya si es un caos, mejor corte el video y no lo subi, dije, asi nos evitamos de muchos problemas, verdad, y aqui estamos, miren, saluditos pues, para todos nuestros seguidores, y gracias, a todos los que se van suscribiendo ahi dia con dia, al canal de la pequeña traviesa, aqui estamos, gracias, gracias por sus comentados, por sus likes, por sus likes, ahi estamos, saludos, desde jalostotitlan, hoy dominguito 22 de diciembre, aqui estamos, saludos mi amor, mi tigre 13, donde quiera que te encuentres papacito,